Este peregrino tendrá como 20 años. Ha sido un poco invención de un monje de Cônes en Francia, del camino de Lepuy, Jean Daniel. Puso la música y un chico de Godés puso la letra. Todo lo que tiene, lo que conserva del Utrella original es el estribillo. Utrella es Usella, de Usella, bueno, eso de Utrella es de un paterfamilias. Lo demás es de hace 20 años, es moderno, pero es muy machoso y me gusta. A ver cómo me sale. Con dos días. Utrella es Usella, de Usella, Dios ayúdanos. Utrella es Usella, de Usella, de Usella, de Usella, de Usella. Utrella, de Usella, Dios ayúdanos. ¡Ultre ella, Jesús ella, Dios ayúdame! ¡Ultre ella, Ultre ella, Jesús ella, Dios ayúdame! ¡Muy bien! ¡Te vas a llevarlo!